Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y voy a desarrollar el tema de Gobierno Inicia Construcción en 98 Cochas en beneficio de más de 2.000 familias en comunidades altoandinas. Para ello me encuentro con Bruno Francisco Fernández, Quispe Ingeniero y Vocero de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la oportunidad del espacio que nos brinda de poder dirigirnos a toda su audiencia. Como bien dice la Unidad Ejecutora, estamos desarrollando opciones de siembra y cosecha de agua a favor de la seguridad hídrica en el país, pero sobre todo a favor del agricultor peruano, el agricultor peruano que principalmente se encuentra en las zonas altoandinas de nuestro país. Por ahí quería empezar preguntándole que nos cuente un poco acerca de qué es el Fondo Sierra Azul. Correcto. La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul es una entidad que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es una entidad que desde el año 2017 a la fecha viene implementando y realizando acciones de siembra y cosecha de agua en las cabeceras de Cuenca, es decir, a los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar en la zona altoandina de nuestro país. ¿Qué son las acciones de siembra y cosecha de agua? Comprenden los diques para cochas, las zanjas de infiltración, la forestación, la revegetación, entre otras actividades más, que comprenden una respuesta a los efectos negativos y las consecuencias del cambio climático y sobre todo la problemática de la escasez de agua a nivel mundial. ¿Nos podrías explicar un poco para nuestros leyentes qué es una cocha y qué se entiende por cosecha de agua? Correcto. Una cocha es una pequeña depresión, una ondeada en el terreno de manera natural que tiene la capacidad de poder almacenar agua temporal en las épocas de lluvia. Estos depósitos o estanques naturales sirven como una fuente de agua para las comunidades campesinas, para los centros poblados que lo vienen utilizando ya desde épocas ancestrales. ¿Qué es lo que interviene en Sierra Azul? Es que a las salidas de estas pequeñas cochas, de estas pequeñas ondeadas, se construye un dique para poder así aumentar el volumen en estas partes. ¿Como pequeños reservorios? Correcto. Podríamos decirlo así, aumentar el almacenamiento en estas cochas. Por otro lado, la siembra de agua corresponde al conjunto de acciones que permitirán capturar, almacenar, retener y a través de una infiltración lenta que pueda el agua ingresar en el suelo, subsuelo y poder recargar los acuíferos. Esta es la siembra de agua. Por otro lado, la cosecha es, una vez que el agua está sembrada, el uso que le demos a esta agua, ya sea para un reservorio, ya sea para un sistema de riego, ya sea para un canal de conducción o la necesidad que presente la población, esa es la cosecha de agua. Ahora, eso va a ayudar a 2.000 familias y los recursos están siendo financiados, ¿cómo? Correcto. Tenemos una cartera de proyectos que comprende la ejecución de diques para 92 cochas en beneficio a 2.000 familias, familias que se dedican a la agricultura familiar, a la redundancia, a actividades agropecuarias de menor escala, o las poblaciones que muchas veces se encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo van a ser financiados? Van a ser financiados a través de 23 millones de soles que nos está otorgando el Fondo Sierra Sur, a través de su Secretaría Técnica, que es la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Miragre, antes llamado también el Ministerio de Agricultura, es quien nos está financiando la ejecución de esta cartera de proyectos. Ahora, si bien esto es un trabajo importante, en el 2023, para comparar con lo que se está haciendo ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cuántas cochas se han podido generar o construir? ¿Qué es lo que se ha hecho en el 2023? Correcto. En el año 2023 creo que es un hito bastante importante, como le decía, nosotros estamos desde el 2017 a la fecha haciendo este tipo de intervenciones, pero resalto el 2023 porque al cierre del 2023 y únicamente en el 2023, hemos hecho diques para más de 800 cochas, o sea, 800 obras en las zonas altoandinas en beneficio a la pequeña agricultura, a las situaciones más vulnerables, una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. No solo hicimos cochas, sino también hicimos zanjas de infiltración, más de 600 metros de lineales de zanjas de infiltración, acompañada también de actividades de reforestación, 138 hectáreas. Todo ello ha permitido beneficiar solo el año anterior a más de 15.000 familias rurales. ¿Cuáles son las proyecciones para este año? Para este año, para este año tenemos estas 92 cochas que hemos iniciado y una cartera de unos proyectos más que se van a estar iniciando seguramente después del segundo semestre. ¿Llegarán a lo mismo en el 2023? Yo estimo que sí, va a depender mucho de los recursos con los que se financie y también de las necesidades que se presenten en el interior del país, especialmente en las regiones altoandinas. ¿Cómo Sierra Azul garantiza la culminación en los plazos establecidos y qué acciones se realiza para luchar con los posibles actos de corrupción? Correcto. Nosotros, desde todos los años que hemos venido ejecutando, una de las acciones que siempre implementamos es tener mucha presencia en campo, es decir, en las localidades donde se ejecutan estas obras. Se contratan profesionales para que hagan la supervisión, monitoreo, gestión, coordinación durante todo el proceso constructivo de las obras, es decir, de manera permanente. Están en el lugar donde suceden las cosas para que se pueda llevar un correcto proceso constructivo y sobre todo también tenemos la compañía o también la participación de la Contraloría General de la República que hace también las veces la supervisión, control, fiscalización de todos los recursos y bienes públicos del Estado para su adecuado uso. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a Bruno Francisco Fernández Quispe, ingeniero, vocero de la unidad ejecutora Fondo Sierra Azul. Felicitaciones por la gestión. Esperamos que este año también se haga obra con el tema de las cochas que es tan importante. No olvidar que muchas veces hablamos de la infraestructura, la gran infraestructura, pero a veces olvidamos a nuestros hermanos altoandinos que necesitan de estos proyectos, estos pequeños proyectos pero en gran cantidad para que puedan tener una mejor vida. Así que muchas gracias y esperamos que pueda multiplicarse este esfuerzo.